hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a planet coaster por aquí lo dejamos después de haber tenido un gran desastre en el capítulo anterior terminando el episodio pues nos pusimos todas las atracciones a renovar se fueron todo el mundo del parque de una y bueno nos quedamos en cero de prestigio se siguen renovando las atracciones por aquí no están instalaciones no se siguen renovándose las atracciones por cierto estaba mirando las instalaciones porque quiero abrir los cajeros automáticos a ver si tengo algún beneficio de ellos de hecho les va a poner un precio de uno a ver si tenemos beneficios de estos cajeros automáticos y bueno vamos a darle a play vamos a ver si terminan de renovarse las atracciones recuperamos el prestigio y empezamos a ganar dinerito porque la gente se va del parque mucha gente porque no quiere pagar una entrada tan cara debido a que bueno están todas las atracciones cerradas y estoy sin prestigio así que voy a ver si se quedan en el parque entran más al parque y empezamos a tener beneficios por cierto tengo vedeles en el parque porque me dicen que hay mucha basura si tengo un par muy bueno pues que vayan limpiando la basurita del parque ya se están empezando a renovar las atracciones ya empieza a pasar la gente ya les empieza a gustar el precio de la entrada así que ya nadie se va perfecto y con ello espero ganar suficiente dinero para conseguir el objetivo de 8000 durante tres meses de momento estamos ganando muchísimo dinero de las entradas porque está viniendo muchísima nueva gente pero claro en tiendas instalaciones no sé por qué estamos perdiendo tanto dinero en cuanto a tiendas se refiere no sé si tengo demasiadas tiendas quizás veremos a ver las que tienen beneficios y pérdidas este mes pero pero quizás tenga que cerrar algunas tiendas ya tenemos demasiadas vamos a echar un vistazo al beneficio que tienen este mes pues todas pérdidas todas han tenido pérdidas todas están abiertas y tal pero han tenido pérdidas pero bueno veremos a ver que ahora hay gente en el parque a ver este mes si todo funciona como debería de funcionar vamos a ver qué tal se da de momento a ver si conseguimos el beneficio de 8000 que necesitamos vamos a echar un vistazo a que todas las atracciones tienen el precio como lo tienen que tener está de momento está pasando gente para parecer ser a ver hay mucha gente que se entra para atrás pero mucha gente que si paga la entrada pero necesito que pague más gente la entrada porque si no no va a tener beneficios voy a bajarle un poquito el precio a 12 50 a ver si así le gusta más a la gente está de momento parece ser que está pasando gente aquí no veo que pase nadie no le gusta el precio seguramente demasiado rico si para ricos pues nada le vamos a bajar el precio 11 ahí empieza a pasar gente vamos a echarle un vistazo a ver si la gente viene o no vamos hecha para atrás a ver la entrada bueno estos han pasado este es hecha para atrás ahora esta gente se echan para atrás hay gente que pasa gente que no pero es más gente de la que no así que vamos a bajarle el precio un poquito más a 10 a ver qué tal tenemos que controlar que todas las atracciones se estén siempre con la cola llena para ganar dinerito claro vale ahí empieza hay gente que paga hay gente que no pero hay más gente que sí que paga que de la que no pero aún así sigue habiendo gente que mucha gente que no paga así que vamos a bajarle un poquito más a 9 50 a ver si les sigue pareciendo caro claro es que el precio de entrada bastante caro pero aún así pues necesito que pasen aquí a ver no pasan no no quieren pasar a ver si les bajo el precio un poquito más ahora empiezan a pasar y por cierto si no consigo el beneficio de 8 mil durante tres meses en este episodio pues lo haré fuera de cámara ya que bueno es un poco tedioso no de tres capítulos haciendo intentando hacer lo mismo me intentaré hacer fuera de cámara y ya está vale ahora parece que pasa más gente creo que le voy a dejar el precio así en 8 50 es el precio correcto aquí no hay nadie supongo es por el precio supongo que es eso así que le vamos a bajar el precio o no sé si es por el precio porque no le gusta esta atracción vamos a ver si viene gente y se echa para atrás si hay gente que se echa para atrás pues nada es un poco por las dos verdad vamos a bajar el precio 7 a ver si así pasa más gente no sigue sin pasar gente vamos a tener que bajar el precio un poquito más de posibles beneficios mensuales por cuanto más le bajamos el precio menos los posibles beneficios mensuales pero bueno no siguen si quieres pasar vamos a ponerles un precio de 6 a ver si así quieren pasar a esta atracción me estoy rebajando bastante uy casi hemos tenido beneficio de 8.000 este mes bien bien vale ahora empieza a pasar más gente si yo creo que el precio de 6 es bueno aunque hay gente que aún se echa para atrás pero bueno empieza a pasar gente no no hay mucha gente que se echa para atrás cuando vamos a bajarle más incluso no sé voy a rebajar me al máximo no pues no se echa todo el mundo para atrás no quiero pagar tanto mira esos han pasado no no empiezas a pagar tanto la gente en serio si este solo 550 comparado con antes no es casi nada pues nada vamos a bajar el precio incluso más a ver ahora han pasado ahora ahora parece que hay más gente que pasa pero tampoco te creas que es tanta gente la que pasa hay no han pasado vale ha dejado los pedeles el trabajo puede ser no siguen ahí siguen ahí no hay mucha gente que no pasa a un precio tan bajo en serio no bajará 450 más de eso no le va a bajar vale aquí qué está pasando aquí no piensan pagar tanto si solo vale 350 la entrada es que no va a tener beneficios entonces bueno sólo es un 1% el que lo piensa pero es que los demás no quieren pasar esta atracción no les gusta mucho quizás esta atracción la termine quitando porque no está funcionando lo bien que debería funcionar vale ésta está funcionando bien veo cola aquí así que la vamos a dejar tal y como está creo que está funcionando como debe funcionar vale en la montaña rusa no hay mucha gente no veo mucha gente en la cola que pasa el precio demasiado caro no es para ricos claro claro que para ricos es una cacho de montaña rusa hecha mano pero no quieren pagar nada pues nada voy a bajarles el precio a ver a 1350 pues alguien más pasa vamos a ver qué beneficios va a tener ha tenido la montaña rusa este mes vamos a bajarle el precio un poquito me va a rebajar un poco en todas las atracciones a ver si con ello consigo que pasen y tener beneficios a ver cuánto es el beneficio de la montaña rusa este mes va a ser poco de hecho han sido pérdidas bueno creo que a este precio empieza a pasar más gente si a este precio viene más gente viene lo lo paga más gente mucha gente que no hay mucha gente que no vamos a bajarle incluso un poquito más venga a 1050 a 1050 lo están pagando pero no tanta gente no te creas que tanta gente vamos a bajar un poco a 10 uff es que es rebajarse mucho quizás tenga que bajar el precio de la entrada un poco regular eso para que que paguen más por las atracciones porque si no es que va a tener pérdidas constantes porque las atracciones requieren su mantenimiento ahora parece que está pasando más gente pero aún así hay mucha gente que rechaza el precio bueno creo que está bien así a 10 dólares lo vamos a dejar así vale aquí estaba bien porque están pagando el precio de la entrada aquí de momento parece ser que están pagando el precio que tengo puesto no se quejan del precio así que lo vamos a dejar tal y como está vamos a ver aquí en los aquí no no parece que venga la gente no de hecho se quejan por el precio claro va a ver que bajarle es que 15 50 demasiado caro quizás seguro que tuvo pérdidas si tuvo pérdidas el mes pasado pues nada vamos a bajarle el precio a ver si empieza a venir gente con ello mira a 12 a 12 lo empieza a pagar más gente más a bajarle hay poquito más porque hay mucha gente todavía que no paga un precio de alto a ver a 1050 a 1050 parece ser que si empiezan a pagarlo a 1050 empieza a pasar gente bueno hay mucha gente que todavía no mira pero empieza ya a pasar más gente si a 1050 creo que es el precio correcto así que así lo vamos a dejar así mira así empieza a pasar más gente cita y espero tener beneficios vale aquí aquí no entra ni perry vamos les parece demasiado caro así que vamos a bajarles el precio claro más caro esto que la otra que la montaña rusa normal es normal vamos a bajarle el precio a 950 a ver si empieza a venir más gente aquí no no les parece caro igualmente a ver bueno empieza a pasar más gente aún así les parece caro a muchas así que vamos a bajarle a 880 880 empieza a pasar más gente pero no la suficiente a ver a 8 a un precio de 8 que tal lo veis un vendedor ha dejado el trabajo en serio empezamos así otra vez empezamos el capítulo así en serio ah pues no si están todos los vendedores no sé que se ha variado además la atracción la otra atracción la discriminator vale pues el palo largo se ha variado vale pues no pues no pagan el precio el precio de la entrada a ver a 750 y a 750 parece que más gente lo paga así a 750 pasa más gente a ver a ver si va está empezando a pasar gente vale con qué pasa de gente suficiente para que se arme una cola me conformo sí 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 empieza a pasar gente gente que no lo paga pero otra gente que sí quizás hay gente que por la cola ya incluso para aquí se ha empezado a formar colas y perfecto vale vale estamos empezando a a calcular los precios de las entradas que todo esté bien en el carrusel piensan que es caro que piensan aquí si piensan que es caro pues nada le tengo que bajar el precio al carrusel y no vamos a ganar dinero con él a este paso quizás el carrusel lo quite también hay al igual que el barquito no parece que las atracciones familiares no triunfan este parque vamos a ver a 2.90 que está bastante barato a ver si no se quejan del precio se quejan en serio del precio o que no quieren subir directamente es que esta atracción no está triunfando mucho la verdad que digamos creo que le va a cerrar porque veis que la gente pasa un poco de ella parece ser que pasa un poco la gente de esta atracción no no pagan de hecho ni el precio que es baratísimo vamos a bajarle el precio a más a ver si a dos no lo pagan pero claro es que va a perder dinero porque no cuesta más mantener la atracción que lo que pagan por entrar a ella no no pasan no pasa nadie a esta atracción creo que la va a cerrar le haya pasado a alguien pero nada muy poco hay muy poca muy poco al cliente de edad infantil en el parque y por eso pues no triunfan parece ser las atracciones infantiles esta están empezando a triunfar perfecto vale vamos a ver esta vale ya está empezando a tener cola también esta no tiene nada de cola estas que él cuesta mucho pero que que os dejo gratis la entrada o que que queréis que haga venga a dos dólares creo que va a quitar estas dos atracciones infantiles es porque no están triunfando nada las atracciones infantiles parece ser estoy perdiendo muchísimo dinero con ellas y no me interesa eso para nada vale esta 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 averiada es averiado y por eso no hay gente pero ya está empezando a llegar gente vale esta bien está empezando a tener gente perfecto pues nada de momento creo que están toda bien con un precio asequible menos estados está ahí y está que no viene gente a pesar de bajarles el precio a muchísimo no había gente por cierto en las tiendas están teniendo beneficios o tengo que cerrar alguna pues mira el uniblooms no está teniendo nada de beneficios parece que las cosas infantiles no triunfan en este parque no en lo que me está aquí queriendo decir yo creo vale vamos a cerrar el uniblooms porque no tiene beneficios vamos a cerrar y bueno vamos a ver este el mes que viene cuáles son las tiendas que menos beneficios tienen y las vamos cerrando y vamos intentando sacar beneficios de todos los lados que podamos vamos a contratar un par de verdes porque está el parque un poco sucio y se han ido mis verdes de paseo vale hemos cerrado para la tienda lo uniblooms vamos a a echar un vistazo a las atracciones que todas van bien vale esta es que esta creo que la va a cerrar porque no no está funcionando como tiene que funcionar y al igual que el carrusel no está funcionando como tiene que funcionar este mes la cierro no no viene gente así que venga voy a cerrar tanto esta como como esta ahí están las dos cerradas ya vale estas atracciones no están triunfando así que la cerramos y nos quitamos pues ese problema del medio vale de momento veo cola en todas las atracciones ahora con el nuevo precio que les he puesto así que espero que tengan beneficios vamos a ver los beneficios que tienen también las tiendas este mes y cerramos las que no estén funcionando y de momento la la montaña rusa está funcionando con el nuevo precio que le hemos puesto pues no veo cola ah vale porque se ha averiado no veo cola porque se ha averiado vale vamos a ver vamos a ver qué beneficios ha tenido este mes y bueno pues he tenido que cerrar esta este par de atracciones porque no estaban funcionando de hecho yo creo que las puedo eliminar incluso no sé si costará mantenimiento vamos a esperar un mes más y si veo que cuesta mantenimiento tenerlas cerradas la destruyo directamente vamos ahora ahora echaré un vistazo a ver vale necesito un guardia de seguridad pero claro me va eso me va a comer bastante dinero del sueldo de guardia de seguridad pero bueno vale de momento vamos a ver los beneficios que han tenido las tiendas este mes vale esta no ha tenido casi beneficios así que la cerramos esta tampoco vale si es que no ha tenido ningún beneficio yo no sé qué está pasando en las tiendas tampoco porque están teniendo tampoco beneficios también las tiendas vas a cerrar las que menos beneficios han tenido y vamos a ver vamos a darles otra oportunidad a las otras pero creo que quizás la entrada del parque demasiado cara y no se gastan el dinero dentro del parque podemos incluso intentar bajar la entrada del parque un poquito a ver si ese es el problema que la entrada del parque muy cara puede ser el problema no lo sé no lo sé no lo sé la verdad vamos a ver las atracciones que viene si han tenido beneficios vale o rulete no por supuesto si cola ha perdido un poquito dinero pero yo creo que no va mal ahora vale está ganado perfecto su mundial ha ganado rolling river ha ganado el cual y será perdió porque se averió pero creo que si se quita la avería puede ganar dinero 360 power ha perdido dinero cuál es esta 360 power está perdido dinero no viene suficientemente gente y creo que no es por el precio y discriminator ha perdido también dinero a pesar de que yo veo gente viniendo aquí y no les parece caro el precio no está triunfando mucho discriminator quizás la tenga que cerrar también y está quizás también la tenga que cerrar porque no veo que esté ganando dinero todo lo que vea que no funcione hay que ir cerrándolo y bueno voy a ver si este mes han tenido pérdidas las dos atracciones que hemos cerrado esta y esta y si ese es el caso pues las destruimos del todo porque me interesa estar manteniendo las y están cerradas esta no esta atracción no triunfa para nada la verdad tampoco yo creo que la va a cerrar y al igual que discriminator discriminator no está triunfando demasiado todo lo que tendría que triunfar la verdad no está triunfando todo lo que debería de triunfar aunque aún aquí hay varia gente que se acaba de subir más gente que va a subir ahora debería ganar dinero no sé por qué ha tenido pérdidas quizás la entrada muy barata para todo lo que cuesta mantener esta atracción a ver bueno hemos ganado este mes con esta atracción y con sundia la hemos perdido supongo si esta va a haber que cerrarla esta no no cuesta mantenimiento tenerlas cerradas pues nada en ese caso las va a dejar así vale voy a ir cerrando lo que no funcione como es esta atracción no funciona la cierro vale vamos a ver las tiendas no están funcionando las tiendas quizás es el precio es demasiado caro el precio de las cosas vamos a ver qué piensa la gente no tengo opiniones la gente de las tiendas si se supone que si podía ver las opiniones verdad tipo tienda no quiero ver las opiniones de la gente cómo podía ver yo eso por ejemplo si me voy yo aquí a esta tienda de aquí no puedo ver las opiniones de la gente pues no no me deja así aquí ahora me deja ah no pero esto es en la opinión del trabajador no yo creo que es la opinión de la gente de sobre los precios de la tienda pues no me deja no es que no quiere comprar nadie las tiendas no sé por qué mira en esta tienda no pasa ni dios aquí a esta tienda no sé a qué se debe mira sólo no vienen y no quieren comprar vale creo que es el precio les tengo que bajar el precio a los productos de las tiendas vamos a bajarle porque si no no vamos a ganar nada de dinero con las tiendas por lo que estoy viendo vamos a bajarle el precio a todas las tiendas también vamos a ir vamos a la pestaña general y vamos una una vale estricto fija no hemos bajado un excelente vamos a bajar el precio porque yo creo que es demasiado caro ahora mismo para lo que se pueden permitir los visitantes del parque al haber pagado tanta entrada vamos a bajarle un poquito el precio a las cosas batidos también le podemos bajar el precio a 5 a ver si empiezo a ganar dinero de las tiendas mal culpi en el y le bajamos el precio un poquito hay información está ahora ganando dinero sorprendentemente excelente le bajamos dinero ya le había bajado no tanto 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 no vale chip beef le tenemos que bajar está perdiendo aunque bueno la tengo cerrada pero bueno vamos a bajarle por si la abrimos o por si hay otra más por ahí vale pues ya estaría todos los precios así hay otra por ahí que está perdiendo dinero le he bajado el precio a las tiendas vamos a ver si con ello con ello empezamos a ganar dinero de las tiendas ahora que les ha bajado un poquito el precio empieza a ir más gente porque es que no no estaba no está ganando nada de dinero con tiendas por cierto discriminator ganó lo dinero el mes anterior si vale está funcionando así que la vamos a dejar abierta de momento de momento la vamos a dejar tal y cómo está vale de sundial está triunfando ahora en está triunfando quizás le deba subir un poquito el precio ahora que veo que está triunfando está vale hay cola aquí perfecto está hay cola pues no hay mucha parece que ahora la entrada no bueno si va pasando gente poco a poco va pasando va pasando gente los rolling river estos están bastante llenos siempre triunfan discriminator ya está arreglada perfecto la montaña rusa que como está está ganando dinero no está ganando lo suficiente dinero que le tengo que poner un poquito más de precio a las entradas porque si no no voy a ganar dinero con ella ahí siguen pagando la entrada de la montaña rusa aunque haya subido un poco así que le va a subir a 11 y le va a dejar ese precio porque si no va a ser imposible ganar dinero con ella vale a ver si con las tiendas gano algo de dinero porque no no quiere no tiene pinta de que quiere pasar nadie a las tiendas vamos a ver este mes que ahora que le hemos bajado el precio a los a las tiendas a ver si empezamos a ganar dinero con ella si no pues empieza a cerrar tiendas ahí a tutiplen sin pensármelo dos veces estamos perdiendo dinero de todo de todas las cosas los primeros auxilios los voy a cerrar porque es que estoy perdiendo ahí 100 de dólares que tontamente la verdad que no debería estar perdiendo vale de momento va a ser complicado de conseguir el beneficio que necesitamos de creo que lo va a tener que hacer fuera de cámara conforme están avanzando las cosas creo que sí vamos a tener que hacerlo fuera de cámara porque no veo no veo yo que lo vayamos a conseguir ahora se están hablando atracciones además y vamos a ver este mes si hemos ganado de las tiendas hemos ganado de atracciones vale de atracciones estamos ganando de psicola hemos perdido de cual hay ser también porque se ha variado y discriminator también porque todas estas han averiado pero bueno pero poder ganar ahora suficientemente dinero bueno coalescer no sé por qué ha subido el precio y ahora no quieren venir si quieren queriendo venir igualmente aunque bueno hay algunos que no pero si hay cola y cola así que bien mientras hay de cola todo bien vale vamos a ver las tiendas se han ganado dinero ahora que hemos bajado el precio de los productos pues si mira ahora estamos empezando a ganar dinero de las tiendas menos mal quizás de los cafés no no sé si es porque les parece demasiado caras o no no dicen que les parezca ahora sí me salen los pensamientos de la gente una comida excelente bueno como estamos ganando dinero lo vamos a dejar tal y como está a ver si funciona así hemos perdido de información información es que la voy a cerrar yo creo información de hecho la voy a cerrar y street coffee no genera beneficios está por lo menos en esta la va a cerrar también vamos a ir cerrando cosas que no funcionan y probando cosas que funcionen vamos a ver cómo está hoy estoy perdiendo dinero estoy en negativo madre mía como llegado a este punto como hemos llegado a este punto a ver pues estoy teniendo pérdidas de atrás de las atracciones en serio pero de dónde estoy teniendo tantas pérdidas con este funcionamiento claro pero venta de entrada del parque menos 1500 esos son los que no han querido comprar la entrada no quiere comprar la gente la entrada ahora tan cara claro porque como ahora hay menos atracciones hay menos prestigio y es eso lo que está pasando verdad vales eso es eso y hay menos tiendas y menos cosas y por eso les parece demasiado cara ahora la entrada vale vale es eso lo que está pasando vale vale vamos a bajar el precio de la entrada ahora a 25 10 10 20 25 12 parece bien ahora parece que les parece bien el precio de la entrada 25 12 porque claro movamos hemos quitado atracciones lo que conlleva menos prestigio del parque lo que conlleva que quieren pagar menos por el entrar vale ahora parece que nadie se queja de la de la entrada vale era eso por lo que estamos perdiendo dinero vale todas las tiendas tienen tienen personal tenemos pedeles o han abandonado de nuevo creo que han abandonado de nuevo el parque si han abandonado pues nada hay que contratar otros dos nuevos pedres no están contentos nunca los pedeles estos pedeles malditos pues nada vamos a contratar un par y bueno vamos a ver si empezamos a ganar dinero a que hemos regulado bien en el precio de la entrada están abandonando el parque la gente estoy quedando sin gente dentro del parque no sé muy bien a qué se debe todo esto y por qué no viene gente nueva hemos bajado muchísimo el prestigio del parque no sé si porque hay mucha basura no sé qué está pasando no sé qué está pasando la estamos liando de nuevo estoy perdiendo dinero y no me gusta nada esto no me gusta nada estar perdiendo dinero vale empieza a entrar gente nueva empieza a venir gente venga venir venir ha bajado mucho el prestigio del parque del parque no sé por qué satisfacción del visitante menos 2 calidad de las atracciones 480 calidad de colación baja porque claro necesitamos un guardia de seguridad porque nos están haciendo unos destrozos increíbles mecánicos tenemos en el parque o no quizás es que están averiadas mis atracciones y no tengo mecánicos que puede ser otra no estemos mecánicos creo que no tenía así tengo dos mecánicos pues no sé vamos a poner guardia de seguridad porque se está liando y me acuerdo guardia seguridad ya subió un poco la calidad del parque pero no sé qué está pasando y no sé qué está pasando no sé porque estamos perdiendo tanta calidad el parque estamos perdiendo tanto de todo mira esta atracción está la cola llenísima vamos a subir el precio a 12 si bien la gente quizás no viene la gente por la cola vamos a dejarla en 13 esta atracción se ha variado así que eso van a ser pérdidas y más pérdidas vale esta está cerrada la montaña rusa que está pasando está abierta y no hay gente que está pasando porque no hay gente en la montaña rusa a ver está demasiado lejos para que venga la gente aquí ok porque no está viniendo gente a la montaña rusa explícame tú vale ahora que hay bajado el precio a la entrada va a subir un poco el precio a la montaña rusa a ver les parece que ahora en ser la entrada no vamos a subir el precio a 12 venga a ver les parece que ahora en serio si les parece cara les parece que ahora y por eso no vienen pues que es más barata no me lo puedo permitir porque necesito pagar lo que cuesta mantenerla bueno hay gente que le parece que ahora pero otra gente no parece que sigue viniendo gente pero el camino está subido claro que necesitamos más pedeles vamos a contratar un par de bedeles más aunque perdamos dinero este mes pero es que necesitamos que me limpien el parque bien limpio porque si no estoy perdiendo prestigio y estoy perdiendo dinero a ver a ver a ver a ver les parece caro a todos en la entrada de esta montaña rusa en serio en serio se está pareciendo caro muy poca gente paga el precio que vale no vamos a bajarle a 11 otra vez yo que sé bueno va a ser esto complicado me va a tener que darle mis vueltas al parque e intentar conseguir beneficios de él como sea fuera de cámara ya veré cómo lo hago vamos a estar un vistazo ahora mientras cositas que hacen falta mira esta atracción está yendo bastante bien creo que le puedo subir el precio precio que sea a 10 50 lo que sé vale está está cerrada el rolling rivers está yendo viendo si sigue pasando gente a pesar de que el subido el precio bien ahí vamos a ganar algo dinero aquí le está yendo bastante bien yo creo así que de hecho creo que le puedo subir el precio un poquito estoy tengo beneficios pero podría tener más le vamos a subir el precio un poquito si cola quizás es un problema o está teniendo beneficios está teniendo muy pocos beneficios porque el precio es bastante bajo y se lo puedo subir un poco vamos a subir un poco a ver si les gusta el precio y pagan un poco más vamos a subir solo un poquito venga solo un poquito un poquito vale esta atracción pues esta no está generando muchos beneficios que digamos la verdad mira este mes hemos tenido bastante buenos beneficios bien 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 esta atracción esta atracción la verdad que no sé si subirle el precio no la verdad es que le gusta pagan el precio que vale así que le va a subir el precio a 11 venga mira siguen pagando va a subirle a 11 50 de hecho bueno venga a ver si con ello ganamos un poco más de esta atracción las tiendas están teniendo beneficios o qué no están teniendo muchos beneficios las tiendas que digamos no sé a qué se debe esta falta de beneficios de las tiendas la verdad y ya tengo un guardia de seguridad o es que ha abandonado el parque ya también no tengo un guardia de seguridad pues nada no sé por qué siguen habiendo gamberros necesito ir al baño pero no se quejan de nada no se quejan porque no vienen claro no porque no están viniendo la gente a las tiendas quizás les parece muy caro los precios lo que o porque no viene la gente a las tiendas y aquí la de café están comprando ahora pero nada eso no es nada vamos a ver alguna tienda por aquí de comida a ver si a ver cuál es el problema atracciones y tiendas bueno vamos a una tienda excelente estar aquí a ver qué está pasando porque la gente no quiere comprar aquí en esta excelente la gente pasa es por el precio no la gente que viene y compra de hecho se paran a comprar no es por el precio de momento no sé muy bien por qué entonces no eso eso no les ha parecido caro estos han comprado quizás es porque muy caro el precio de las entradas pero de las entradas perdón de la comida y por eso no a ver estos compran este también no no les parece caro aquí excelente por ejemplo no sé por qué está teniendo tantas pérdidas quizás porque no hay gente suficiente claro que quiera que quiera comprar pero no sé necesito más gente en el parque más para más gente más calidad vendedor un vendedor ha dejado el trabajo bueno creo que tenía vendedores de sobra porque había alguno por ahí deambulando sí vale este mes hemos tenido pérdidas en casi todas las tiendas otra vez de nuevo street coffee no está funcionando para nada bien así que la voy a cerrar excelente la voy a dejar abierta al igual que los batidos al igual que golpe energy y bueno va a dejar solo abierta chip beef por aquí de comida pero no veo yo que esté viniendo mucha gente la verdad aquí viene gente ahora quizás necesite unos baños extra no sé ahora parece que se está viniendo gente al chip beef pero no sé si la suficiente para ganar dinero quizás los precios son muy bajos ahora que no hay tanta gente necesito subir un poco el precio para ganar dinero pero es que si sube el precio no va a venir tanta gente no o quizás sí yo que sé mira eso ya no les ha gustado el precio la hamburguesa nada vamos a dejar así lo vamos a dejar así en los vendedores están empezando a dejar el trabajo pero las tiendas siguen igual vale las tiendas siguen igual vamos a las atracciones están averiadas está vale han ganado toda dinero las atracciones menos si cola que le pasa si cola bueno ahora mismo tiene un poquito cola y está no suficiente el precio les parece bien así que yo creo que la voy a dejar así no sé no les está apareciendo muy mal el precio de si cola y está viniendo la gente necesaria yo creo que para que tenga algo de beneficios el próximo mes vamos a ver si si es probable conseguir beneficios mira esta tienda ahora le está yendo muy bien esta cual es la de golpe en el giro vamos a subir el precio ahora que le está yendo también subimos el precio y con ello ganamos esta tienda claro le está yendo bien porque hemos cerrado otra de bebidas que teníamos vale y está un poco esto complicado voy a tener que hacer aquí misman sin vamos a ver ahora las atracciones que tal fue cual se ha perdido muchísimo porque saber yo claro el cual se sabe yo y ha perdido muchísimo vamos a ver las tiendas este mes con mi agulpe de energía ha tenido bastantes beneficios en excelente también batidos cosmi también y chipis también vale ya están empezando a tener beneficio las tiendas creo que tantas tiendas no era rentable vamos a dejarlo así de momento con las tiendas que tenemos que de momento están teniendo beneficios chip beef ahora hay gente aquí o qué hay gente hay gente podemos subir el precio tenemos muchas tiendas y el precio muy bajo ese ahora el problema vamos a subir el precio ahora a las cosas y con más tiendas va a funcionar esto mejor con menos tiendas perdón vale lo mismo vamos a hacer con excelente y vamos a subir un poquito el precio a ver si hay gente si no no si hay gente si no le sumimos el precio un poquito a las cosas como os digo y ya está y con ello vamos a ganar más dinero de las tiendas vale lo mismo con los batidos los tenemos solo a 5 hay gente por cierto hay gente hay gente pues nada vamos a subir un poquito a los batidos no mucho 5 50 va a ser suficiente para ganar un dinero extra y que me falta cooper negy ya le subió el precio bueno con ello deberíamos empezar a ganar dinero de las tiendas ya ahora las atracciones es el problema se ha variado ahora a sundial se ha variado sundial que era una atracción que me estaba dando dinero así estamos teniendo beneficios si no me equivoco a ver en finanzas estamos teniendo beneficios no todos los que me gustaría pero los estamos teniendo ahí tenemos ahora mismo unos beneficios ves que estamos teniendo muchas pérdidas por gestión del parque también por los salarios aunque no tanta el coste de funcionamiento de la decoración está generando pérdidas pero bueno tampoco tenemos tanta decoración funcionando por ahí así que no me va a rayar por esas cosas sundial ya está arreglada así que vamos a ver si empezamos a tener beneficios ahora de las atracciones venta de entradas y atracciones está bajando las ventas de entradas son 3400 ventas de entradas a montañas rusas coste de funcionamiento de atracciones coste de funcionamiento montaña rusa pues me cuesta más el funcionamiento de la montaña rusa que las entradas que vendo eso es un problema la verdad hay muchos visitantes sedientos pues si tengo las tiendas a tope por cierto tengo alguna tienda que se ha quedado sin vendedor porque no tengo vendedores que han abandonado el lugar pero no el problema es que me está costando mucho esta que funcione esta montaña rusa y no estoy vendiendo las entradas suficientes o bueno parece ser que sí y algunos les parece cara la entrada así que no tengo que dejar así el precio bueno ahora creo que va a tener beneficios ahora parece ser que está funcionando más o menos bien la montaña rusa más o menos excesivamente bien más o menos como digo uff 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 que duro esto eh se me está haciendo duro la verdad se me está haciendo bastante duro esto lo voy a hacer fuera de cámara lo de conseguir el beneficio de 8000 en el próximo episodio supongo que ya lo veréis terminado ahora además se me avería la montaña rusa es lo que me faltaba en el próximo episodio creo que ya lo veréis terminado este el objetivo de beneficio de 8.000 de 8.000 durante tres meses y bueno pues ya en el siguiente haremos eso sí grabado y conseguir la clasificación de 1200 por el parque que bueno eso sí lo haremos grabando y tal así que nada lo voy a dejar por aquí va a estar fuera de cámara pues mirando cuáles son los problemas que tenemos económicamente cómo los podemos solucionar y intentar pues con ello conseguir el beneficio de 8.000 que necesitamos durante tres meses de momento a ver las atracciones están teniendo todas las tiendas por perdón están teniendo todos beneficios con los nuevos precios que hemos puesto de hecho las tiendas están teniendo muchísimos beneficios incluso puedo quizás intentar probar a abrir la de globos aunque no tienen personal vamos a contratar un vendedor para esa tienda de globos que va a tardar en llegar porque lo he puesto aquí porque soy un poco inútil pero bueno ponemos ahí la tienda de globos con unos precios altitos como tiene y a ver si funciona la tienda de globos ahora a ver si funciona la tienda de globos con ello y consiga un más beneficio de tiendas vale las atracciones están teniendo algunas pérdidas por aquí les iré echando un vistazo cuál es el problema de cada una quizás porque se están averiando ahora y les iré echando un vistazo pero bueno de momento pues os lo voy a dejar por aquí mira casi un beneficio de 8.000 hemos tenido este mes estamos estamos mejorando estamos mejorando estamos mejorando bastante mira de atracciones hemos ganado bastante menos de la montaña rusa que se averió la montaña rusa necesito conseguir generar beneficios con ella y no lo estoy consiguiendo ahora parece que viene bastante gente aunque aún así si viene gente viene gente no les parece caros así que puedo subirle un poco el precio porque es que necesito ganar dinero la montaña rusa nada ahora les parece caro bueno eso no va a subirle precios un poquito a ver si conseguimos ganar posibles posibles beneficios menos mil porque o porque el precio estaba demasiado bajo de la montaña rusa lo suficiente para cubrir los gastos no es suficiente para cubrir todos los gastos así que es que le tengo que subir el precio claro a 12 ya les parece caro claro pero es que si no le subo el precio no cubro los gastos en serio ha dejado un vendedor su trabajo me está diciendo en serio eso sí el de loony blooms pues nada lo acabo de contratar y ya deja su trabajo en serio bueno vamos a contratar a otro y bueno lo dicho os lo voy a dejar por aquí ya me iré yo comiendo la cabeza para ver cómo puedo conseguir el beneficio de ocho mil durante tres meses y bueno pues pues nada en el próximo episodio ya lo veréis eso completado y lo único que nos quedará es conseguir el prestigio al máximo al máximo no a cuánto es a 100 a 1200 de prestigio que llegaremos llegaremos así que nada espero que os esté gustando ya sabéis si es así podéis dejar un like un comentario y nos vemos el siguiente vídeo hasta luego